¡Aquí no sabes muchas veces no sé, no te importan los demás! ¿Qué es cómo hacer a tu manera? ¿Por qué no lo estás así? ¿Por qué una ilusión de descubrir en el pasado que se fue? La pide que levanta, no lo comprendes, y te hace llorar, a mí ya estás. La pide que levanta, no lo comprendes, y te importan los demás estarán. ¿Por qué no estás así? Saberás, aunque el niño no es la ciudad. Cuando es noche regresa a tu casa, salva siempre en la ciudad. ¡Aquí no estás así! ¡Aquí no sabes muchas veces no sé, no te importan los demás estarán. ¡Aquí no sabes muchas veces no sé, no te importan los demás estarán. ¡Aquí no sabes muchas veces no sé, no te importan los demás estarán. ¡Aquí no sabes muchas veces no sé, no te importan los demás estarán. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!